Y es su amigo Chuli Zárraga y su banda tierra sinaloense Esa raza caripellera y esa raza de a caballo Para toda la rancherada Vámonos a los toros mi amigo Y que la vaca me toque la rabia ¡Fuerta y da! ¡Uy! Quítaselo, quítaselo, que se lo traga ¡Ai, mamita! ¡Ai, mamita! ¡Todo el abogado! ¡Vamos a los toros mi hermanos! ¡Recárguenle a la escuela, mi amigo! ¡Ánimo, padre! ¡Aí, mamita! ¡Ah! Y esos toros ocupan jinete Con Pagallito de Morelia ¡Salud! Mi amigo Federico Figueroa Y su rancho La Candelaria Hay que sacar los caballos Pa' bailar los viejos Ese soldado imperial Que repare macizo Y arriba guerrero hijo del cocho ¡Abrele, ábrele! ¡Abrele, que no le sonre! ¡Abrele, ábrele, ábrele! ¡Abrele, ábrele, ábrele! ¡Chulada de todas, compa! ¡Y mi amigo Luis García! ¡Esos toros grandes, puro rancho guamúchil! ¡Y ánimo, mi Luis! ¡Abrele, ábrele! ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Abrele! ¡Abrele, que no le son Daha ni infecté! ¡Abrele, Streisés! ¡Fernando,ему, gamía! ¡ Area 31! ¡Aberele, sjús, ser utero en andaltero! ¡Abrele, ábrele, ab Government Allah! ¡Araba, mano! ¡Aberle, ábrele, ábrele! ¡Aberle, ábrele, ábrele! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!